Buenos días, vamos a empezar un día más. Bienvenidos. Mi nombre es Carlos Valverde, analista y trader de Forex, colaborador con TIC1000. Vamos a empezar un día más el café y mercados hoy, 2 de febrero de 2018. Voy a empezar, como siempre, con el aviso legal y de riesgo y luego vamos al mercado directamente a ver qué tenemos para hoy, qué noticias hay, cómo están las tendencias, etc. 7. Operar CFDs, Forex o cualquier otro tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino sólo para aquellos inversores que comprendan, estén dispuestos a asumir los riesgos que puede tener hacer trading. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero, ¿vale? Eso es muy importante. Los niveles que se dan aquí hoy y el trading o cualquier cosa de lo que yo hable hoy aquí no es una recomendación de inversión, ¿vale? Sólo es una manera de ver el mercado, soportes y resistencias, etc. Cada uno tiene que ser responsable de su propia cuenta. Voy a compartir esto un momentito para que la gente vaya entrando. Espero que tengáis un momento. Espero que tengáis un buen café, ¿vale? Listo. Porque hay bastante... Está el mercado muy interesante hoy. Está muy, muy interesante el mercado para hoy. Vale. Vale. Sal abierta. Listo. Vale. Pues, primero de todo, ¿qué es lo primero que hacemos? Buenos días, dar los buenos días. Eso es lo primero, fundamental. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Borja. Buenos días, Julio, etc. Segundo, vamos a ver qué noticias tenemos para el día de hoy. Importantes. Eso también es algo importante. Yo estoy mirando aquí, Forex Factory. Se puede mirar en cualquier sitio. El viernes a las 10 y media. Hoy tenemos PMI, construcción PMI de la libra. Tenemos el dólar, Non-Farm Employment Change, porque es el primer viernes de cada mes. Y esto le va a dar mucha vidilla al día. Y Unemployment Rate a las 2 y media, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser la noticia del día. Puede generar mucha volatilidad. Y debemos de estar atentos a esa noticia. ¿Vale? Buenos días. Vale. ¿Qué noticias ha habido? ¿Cómo está el euro? ¿Cómo están los pares? Las commodities están mix en la sesión asiática. En el petróleo hubo ayer inventarios del crudo. Y, bueno, tuvo... Una buena bajadita aquí en Tokio, pero luego hubo una recuperación rápida. El dólar-yen está bastante choppy. Hola, Marcos. Etcétera. ¿Vale? O sea, está, digamos, no está limpio. ¿Vale? Ya lo vemos. Etcétera. El Trump... Ha dicho el presidente Trump que puede haber una segunda... Una fase 2 de la reforma fiscal. Etcétera. Pero no ha habido mucha cosa en Tokio. De hecho, se parece bastante al petróleo. El gráfico del euro. Un poquito. No ha hecho tanto pullback. ¿Vale? El Banco de Japón sigue comprando bonos e imprimiendo moneda. Etcétera. No hay nada tampoco, digamos, definitorio en cuanto a noticias en Tokio fuera de los fundamentales. Entonces, vamos a empezar con el euro. ¿Cómo está el euro? Pues, hombre, es tendencia alcista. Y las tendencias alcistas, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tienen? Que tienen tendencia a continuar al alza. Por eso se llama tendencia. ¿Vale? La serie sigue siendo alcista y el nivel... Estamos en 1,24.90. El 1,25 cada vez le tiene menos miedo. El análisis técnico aquí es muy fácil de hacer. Solo hay que marcar el 1,24 y el 1,25. Ya está. Ya está el soporte y resistencia hecho. ¿De acuerdo? Ayer hizo al final este breakout de este máximo de aquí. Volvió aquí. Según como lo queráis mirar. Esto es euro dólar una hora. ¿Vale? Y empezó ya a hacer rotura. Alcista llegó a tocar el 1,25,23. No llegó a sacar el máximo anterior por aquí, pero se ha quedado cerquita. Hola, Manuel. Dice buenas noches. Porque allí en Latinoamérica, pues, es de madrugada. Buenos días, Kiko. Eso es una buena forma de entrar en la sala. Buenos días a todos. Eso es elegancia. Te contesto esta tarde, Kiko. ¿Vale? Que he tenido una semana de mucho curro. Y os tengo ahí en la mente. ¿Vale, Kiko? No se me olvida, ¿eh? Entonces, el eurito, como veis, la tendencia. Al final es lo que hablamos. Las tendencias, pues, es que es lo que tienen, ¿no? O sea, podría hacer cherry picking aquí, buscar esta de ayer. Que, bueno, no es cherry picking porque era la entrada muy buena. Sobre todo la segunda daba buena oportunidad. Hola, Freddy. Buenos días. Pero, al final llegamos a la cuestión de siempre, ¿no? Sí, si es alcista, es que lo más probable es que la continuación sea efectiva al alza. Javi, buenos días. Eso es educación. Así está. Genial, Kiko. Buen día, Carlos y colegas. Ahí está. Eso es educación, señores. Como digo, que, como es tendencia, al final se puede observar que el poder es alcista, la fuerza es alcista. Buenos días, Santiago. Sin compromiso. Aquí cada uno está lo que puede y lo que le apetece y lo que puede. ¿Vale? Pero genial. Como decía del euro, está interesante. Yo lo veo bastante alcista, la verdad. Todavía, o sea, lo sigo viendo alcista. Ni bastante ni menos. O sea, el 25 es un nivel muy fuerte. Voy a ahorrar este nivel. El 25 es un nivel muy psicológico y va a costar. Puede ser que cueste romperlo, pero tiene que haber una cantidad de stops por encima del máximo que probablemente el precio tique, o sea, llegue a estar en algún momento por encima de este máximo que he marcado aquí, del 25,37. Es muy probable. Y más cuando hay noticias fuertes. Tiene que hacer un esfuerzo de 50 puntos. Haces un poco de esfuerzo y activas millones en opciones, en stop losses, etc. ¿Crees que logren las noticias del dólar hoy? Dices que lo van a hacer con las noticias, lo de sacar el máximo de aquí. Probablemente, Javi. O incluso antes. ¿Por qué no? Pero en noticias es un buen momento para hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué es un buen momento para hacerlo en noticias? Porque hay muchos traders que en noticias se esperan y quitan las órdenes. Por lo tanto, el spread se abre y es más fácil sacar stops porque hay más spread. No hay liquidez. El spread se abre y de repente se puede mover mucho mejor el mercado porque hay menos órdenes en el mercado puestas. ¿Vale? Y luego, en el momento en el que ya sale la noticia, otra vez los participantes vuelven a poner órdenes y la liquidez vuelve a su ser y el spread vuelve a ser pequeño. Lo que pasa es que el euro dólar es el instrumento más líquido del planeta. Es el más líquido que hay y, bueno... Para manipularlo, pues hace falta mucho dinero y mucha organización. Que no es que no haya. Porque la hay. Pero no vamos a entrar en esos temas. Lo importante es que el precio nos va a dejar las pistas de todo esto. Y se va a ver. Entonces no hay ningún problema. No hay que preocuparse. Carlos, dice una consultica. ¿Algún vídeo relacionado con la tabla esa donde aparecen las órdenes de compra y venta y compra? ¿Te refieres... a... vamos a ver. A... el market depth. Está por aquí. ¿Te refieres a esto? Bueno, aquí no sale porque no me da el volumen, pero... No sé exactamente a lo que te refieres, Manuel. Si te refieres a la profundidad de mercado o... Tabla esa. La tabla esa. Es que dices a la tabla esa, Manuel... Voy a continuar y vamos definiendo la idea, ¿vale? A lo largo del webinar, del Café Mercados. Entonces, vamos a ver euro dólar. De lo que estabas hablando. No te pillo, Manuel. De la liquidez, del volumen, de las órdenes. Que quitan las órdenes. Hay una cosa que se llama el tip of market, que es la profundidad de mercado. Pero para Forex, como digo, hay una liquidez tan brutal que... Que... Bueno, no voy a abrir el... Vale, explícate. Y voy a terminar el euro, ¿vale, Manuel? Y ahora leo. Como si no... Como si no hubiéramos hablado nada. Entonces, euro dólar. Estalcista. Yo, para mí, cualquier soporte, me parece una oportunidad interesante de compra. Ahora, todavía falta la noticia. ¿Qué quiere decir? Que noticias son capaces de sacar estos stops y luego volver a hacerte otra vez el rally. O sea, a ver, una V, ¿verdad? Un reverse en el V. He visto de todo, ¿vale? Entonces es posible que haga el doble machete, como decía ayer un chico en la sala, ¿no? Que saques top loss aquí y que saques top loss arriba. ¿Vale? Yo el dólar, hombre, depende de cómo lo veamos. Después de la sesión de Tokio lo veo bastante débil. Ahora está empezando a estar fuerte, ¿cierto? ¿Vale? Pero ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Entonces. Hoy lleva muy poco, Borja, también. Entonces, la sesión de Asiática ha aguantado. Ahora está empezando a entrar un poco fuerte. Y acaba de empezar, ¿vale? Entonces. Hola, Raúl. Entonces, como digo, el 1,25. He marcado este máximo de aquí anterior, pero para dejarlo limpio. Niveles claros. En el euro dólar a tener en cuenta 1,25. Y el 1,24 abajo. Estos dos niveles van a ser clave. Porque son niveles redondos, muy psicológicos. Que nos van a dar mucha dirección. Entonces. Obviamente. Si el mercado es alcista hay que pensar una cosa. Si lleva un rally de 130 puntos el euro. Una subida. Y hay mucha gente también que va a comprar. Que no es tonta. El mercado siempre va a ir en la dirección más óptima. Y hacerme caso que es muy óptimo. ¿Vale? Es muy, muy óptimo. Entonces. Antes de subir. A lo mejor tiene que sacar a largos. Y tiene que hacer bajadita un poquito. Para sacar a mucha gente que ha comprado. Entonces. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Solo voy a dar los niveles. Es resistencia al alza. El 1,25. Después está claro. Que sería ya el máximo que hizo ayer. El 1,25. Y luego el 1,25. Y luego el 1,25.38. Que es este máximo que hay aquí a la izquierda. Una vez que caiga el 1,25.38. Hay margen de subida importante hasta el 1,26.50. O sea. Y si rompe este 1,25 en diario. Es un nivel muy psicológico. Muy fuerte para el euro. ¿Vale? Contra el dólar. Que va a ser difícil de romper. Lo que pasa es que el dólar index. Que esto no lo estamos viendo. Que es lo que tenéis que entender. Está bajo una presión fundamental. Muy fuerte. Y muchos pares se encuentran en resistencia o soporte. Contra el dólar. A punto de romperlo. ¿Vale? Entonces esto. Voy a poner un momento el dólar index. Para que lo veáis. Aquí tenéis. Perdón que cambio a gráfico blanco. Y eso destruye un poco el ojo. Pero podéis ver que en gráfico semanal. Esto es el dólar index. Fijaros. Está en semanal 88.60. Si rompe el 88.50 la baja. Muchos pares van a hacer nuevos máximos. Contra el dólar. Está de capa caída. Está buscando amigos. Hasta el 85.00 no hay casi soporte. ¿Vale? Entonces el margen de bajada es importante. Ha roto ya estos máximos del 90. Esto es el dólar index. Y hay debilidad. Hay una serie bajista clara. Etcétera. Entonces el dólar está bajo presión. ¿Vale? Y aunque haya un poquito de pullback. Esa bajo presión va a seguir. Por lo menos. Hasta que no se saque la estructura. Que está aquí abajo. En el 23.63. ¿Vale? Esta sería un poco la estructura. Intradía fuerte. La estructura de largo plazo está más abajo de diario. Ya sería la zona del 1.22. Etcétera. Pero no voy a entrar ahí. Voy a mantener estos niveles sencillos. 1.25 resistencia. Luego soportes. Fibos. 24.70 y 24.38. Podéis tirar alguno más desde aquí también. Ojo. Y da un poquito de correlación en el 1.24 y en esta zona de aquí. ¿Vale? Aquí se juntan un poquito. Entonces da algo más de fortaleza. 1.24 y 1.23. 1.263. ¿Vale? Esto es el euro dólar. Mi expectativa es alcista. Puede pasar cualquier cosa. Pero como hay noticias. Pues tenéis que tener mucha precaución. Mucho cuidado. Etcétera. Tener un buen broker como Tickmill. Que no haga guarrerías. Que no haga cosas raras en las noticias. ¿Vale? Muy importante. Libra dólar. Está también fuerte. Perdón. Está fuerte. Pero... Veo más fuerte el euro. ¿Vale? Lo veo un poquito más fuerte el euro aquí. Entonces. Libra dólar. Pero pasa un poquito lo mismo. Voy a borrar niveles. Pasa un poquito lo mismo que con el euro. Está fuerte la libra. Porque el dólar está débil. Hay una fortaleza alcista. Porque es tendencia alcista. Está cogiendo velocidad. Etcétera. Pero. La libra tiene un poquito más de... Algo más de debilidad. Por el tema del Brexit. ¿Vale? Etcétera. Mira lo que dice Javier. Dice Tickmill es lo mejor. No lo cambio por nada. Pues oye Javier. Eso significa entonces que me... Estoy contento. Yo también de estar colaborando con Tickmill. Porque me anima oírte ver decir eso. ¿Vale? Porque yo también estoy colaborando con ellos mucho. Y intento pensar que he elegido un buen broker para trabajar con ellos. Y estoy muy feliz con ellos. La verdad. No os voy a engañar. Estoy muy feliz. Y si tú me confirmas. Dice Tickmill es lo mejor. Javier es un cliente. Es una persona. Yo no es de la empresa. Yo no le conozco. O sea. Y está muy bien eso que dices. ¿Vale? Eso pues oye. Es una prueba social de que está dando un buen servicio. Así que gracias Javier. Le haré saber a la gente de Tickmill que estás contento. ¿Vale? Gracias. Pound dólar. Lo mismo que el euro. Vamos a marcar los niveles fuertes. El 1,42. Niveles redondos. Aquí están un poco más descolocados que en el euro. Pero tenéis que tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque es que los números redondos son importantes. ¿Vale? El 1,42. Dice ya llevo un año y sin ningún problema. Pues genial Javi. Eso me encanta. El 1,42 y el 1,41 son niveles que tenéis que tener en cuenta en la libra dólar. ¿Vale? Entonces aquí pasa un poco lo mismo. Está alcista. Lleva una subidita importante. Está un poco cansado. Esto es una hora. Y es normal que haya pullbacks. ¿Vale? Aquí el Fibo es un poco más agresivo. Si queréis tirar algunos Fibos desde aquí abajo. Ya está rompiendo el 3,8,2, el tal. Pero, como digo, depende del Fibo que tiréis. De la agresividad que queráis tener. Cuanto más largo es el Fibo, más fuerte, más conservador. Cuanto más pequeñito, pues más agresivo es. Cuanto más pequeñito es el swing en el cual usáis para dibujarlo. Si yo bajo 5 minutos y pongo un Fibo de este swing. Pues obviamente será más agresivo. ¿No? Está claro. Voy a poner un Fibo aquí. Intentar entrar en el 6,1,8. ¿Me entendéis? No os perdáis. Que voy a dar los niveles de la Libra. Entonces, el 1,42, soporte importante. Después nos vamos al 1,41,63. Y el 1,41 aquí abajo que además coincide con el Fibo también. A ver si tengo yo aquí un precio medio. 41,80. ¿Vale? Esta zonita de aquí abajo también puede ser buena. Debajo del 42, ¿vale? Siempre un poquito debajo de la figura. Igual que aquí. ¿Por qué? Porque ahí pues debajo de la figura es donde están las órdenes. ¿Vale? En el 41,90 y en el 40,90. ¿Vale? Tenemos que pensar en eso. Entonces, mi expectativa es alcista. Mientras se mantenga con una serie alcista, el dólar esté débil y el resto de pares respeten un poquito bien. Voy a mantener mi sesgo alcista. Ahora, que rompe el 40,80 aquí a la baja con fortaleza y demás, ya sí que me mosqueo y me espero un test del mínimo en el 39,38 y una continuación bajista a niveles inferiores. Esto es la libra. Ahora, al alza el 42,78 resistencia, si hace rotura, esperamos un nivel de un test del máximo 43,45. Si hace rotura del 43,45, pues esto puede subir bastante. Sería como decir que el dólar index ha roto el soporte, no mínimo, ha roto el mínimo antiguo del... Esto es una hora, este mínimo que está a tiro de piedra, está aguantando el 88,50, que es un soporte muy fuerte. Si rompe el 88,50 a la baja, vais a vender dólar contra los pares, ¿vale? Contra los pares más fuertes. No es que eso esté diciendo que lo hagáis, simplemente que es una... Simplemente una expectativa. Dólar yen, ¿qué pasa? El problema del dólar yen, no problema, simplemente que es algo importante entender que el yen está débil. Entonces, aunque el dólar... Vale, vamos a ver, voy a leer el mensaje de Manuel. Vale, Manuel, ahora te contesto, ¿vale? Porque es un mensaje un poco largo y ahora te contesto. Voy a hacer dólar yen. Bien, estamos bajistas, porque es tendencia bajista con el dólar. Y el problema aquí es que el yen también está débil, ¿vale? El JPI está débil. Está débil, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, porque estamos haciendo dos instrumentos, ¿vale? Ya lo dije el primer día, hace tiempo que no lo comento otra vez, pero son dos instrumentos, ¿vale? Estáis operando un spread, que se llama, ¿vale? Porque el spread no solo es el spread de la entrada, de esto de aquí, el spread se llama cuando se hacen operaciones con dos instrumentos, ¿vale? Que eso se hace en bolsa, por ejemplo, comprar una acción y vender otra porque tienen una correlación, ¿vale? Eso se llama un spread. Entonces, esto es un spread, el dólar yen, porque son dos instrumentos, el dólar y el yen. Si el yen está débil, perdón, más débil que el dólar, ¿yo qué quiero hacer? Euro-yen largo, ¿no? Ya lo he dicho, ¿qué ha hecho la rotura? Yo que estoy en euro-yen, estoy largo, porque es tendencia alcista. Ya lo veis, está claro. Pongo el dinero donde hago el análisis. Eso es importante, ¿por qué? Porque hace rotura aquí, me tengo que aguantar, si hace pullbacks, te aguantas. ¿Y mi stop ahora dónde va a ir? Mi stop ahora va a ir ahí, en el mínimo anterior. Ya tengo solo 100 puntos de stop. Estoy en gráfico diario, es un trade a largo plazo. Voy más 200 pips. Claro, entonces esto se va a dejar hasta que el precio diga. Es un trade de tendencia. Lo hago para que veáis que también se puede hacer un trading swing sencillo, con máximos y mínimos, soportes y resistencias, ¿vale? Para la gente que no quiera hacer intradía. Como está débil el yen, voy a tener mucho cuidado si compro contra el yen. ¿De acuerdo? Pero el dólar también está débil. Entonces aquí ahora mismo hay más debilidad del yen, pero aún así, bueno, pues hay que estar atentos, porque en cualquier momento, yo esto lo veo bajista, en cualquier momento, soporte y resistencia. Aquí, por ejemplo, puede ser una buena zona, está un poquito lejos. Puede haber, digamos, otra vez otra venta. Están con el tema de la inflación, porque empiezan a subir tipos, pero no tiene un efecto la inflación. Y acaba de salir, bueno, pues el gobernador del Risk Bank, que dice que, bueno, que ve un riesgo en el aumento de tipos por los bancos, porque la inflación está incierta, ¿no? No hay continuación de la inflación, pero no voy a entrar en esto. Dólar-yen, yo me parece bajista, aunque está en la parte baja del rango, y si miramos a la izquierda, la última vez subió, por lo tanto, es un buen sitio de soporte para comprar, pero es tendencia alcista, por lo menos en esta zona, aunque está en el rango. Voy a marcar los soportes y resistencias, y a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Si el dólar está muy débil, pues buscaremos venta, pero ya está haciendo mínimos ascendentes, ¿vale? Importante tener cuidado con esto. Podéis ver, por ejemplo, si tiráis Fibos de aquí al mínimo, como el 382 ya se lo ha roto, y queda el siguiente, el 618, que coincide un poquito con esta zona, que va a ser un nivel importante. Voy a bajar a 1 ahora. ¿Cuánto lleva? 50 puntos. Bueno, no está mal, no está mal para la sesión de Tokio, una subidita, y ahora a ver qué hace en Londres, ¿vale? Lo miraré ahora, ¿vale, Manuel? Ahora te leo eso tranquilamente. Vamos a ver, soportes, el 109,75, que ya ha roto, que es esto máximo de aquí y este de aquí, ese es el primer soporte. El 109,60, el después el 109,45, si queréis tirar un Fibos del mínimo bajista al máximo, también nos daría un par de soportes. El 109,23, este está interesante, este mola, porque está con el mínimo, coincide. ¿Vale? He puesto un momento de dólar llena aquí también, para que me dé precios medios. ¿Vale? Este es buen soporte, el 109,24, y después ya nos iríamos al 108,83, etc. Si cae ya el 108,83, pues hombre, ya esperaríamos otra vez la continuación bajista de la tendencia. Ya cuando caiga este nivel, obviamente el precio ya estará haciendo máximos y mínimos descendentes, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Está un poco, vamos a ver, está en tendencia alcista en una hora, pero en diario, pues es bajista. Entonces debéis de saber jugar con esas dos energías, alcistas y bajistas, esas dos fuerzas, y poneros a favor de la moneda más fuerte, siempre. En cuanto a resistencias, pues el 110,23, o sea, si rompe este máximo de ahora, que ha hecho ahora, no hay mucho camino de defensa. O sea, tiene bastante facilidad de subida, ¿no? Tiene bastante facilidad si hace la rotura, pero igual van a ser todos los pares de yen, euro yen, dólar yen, etc. Pound yen, ¿vale? Por ejemplo, Pound yen, pues también lleva un rally de 400 puntos en ¿cuánto? ¿En dos días? ¿Vale? Eso es importante. En tres días, ¿vale? Lleva en tres días un rally de 400 puntos. Está muy bien. Se llama Especial Navidad, José, ¿vale? No sé si me pusiste un mail, pero te lo mando. ¿Quieres que te lo mande? A ver. Está en diciembre, pero yo te lo mando. Venga, vamos a buscarlo. Especial Navidad, ¿vale? Resumen del año. Toma, este, aquí lo tienes. ¿Vale? Ahí está el Especial de Navidad, José. Es largo, ¿eh? Es muy largo, pero... porque es una Especial de Navidad. Pero está muy bien, te puede gustar. Voy a continuar con el dólar canadiense un momento. Para que veáis lo vacililla que está el dólar. O sea, es decir, está muy indeciso, ¿vale? No hay continuaciones claras, por lo menos en el CAD. Porque aquí pasa un poquito igual que con el Yen. Como el CAD ahora está débil, pues el dólar no tiene continuación. Entonces, aunque el euro dólar suba, en el momento en el que el dólar se pone un poquito fuerte, pues, contra los pares débiles, contra el CAD, contra el JPI, contra el Yen, etc., enseguida empieza a subir. Vamos a bajar a una hora. Voy a quitar esto aquí. Vale. Como veis, ha hecho rotura. Ha intentado hacer rotura otra vez, pero esto es debilidad, ¿eh? Claramente. O sea, cuando no puede hacer continuación e intenta hacer otra vez la rotura, eso es debilidad. Porque empieza a haber un poquito de momentum, de velocidad a la baja. Esto es una hora, ¿no? Voy a bajar un momento a cuatro horas. Y voy a tirar algún fibo de aquí, del mínimo al máximo. Nos da zonas interesantes. De los mínimos y los máximos a lo anterior, nos da alguna zona buena. El 23,34 y el 23,46 es una buena resistencia aquí en dólar canadiense, ¿vale? Es una zona pivote. A mí me gusta mucho esta zona pivote porque es una zona que define bastante bien si va a lanza o a la baja a partir de aquí, ¿vale? Para mí es bajista el dólar canadiense. El dólar es bajista en general y es más bajista que el Yen. Podéis ver que no está subiendo tanto contra el JIC que contra el Yen. Gracias a ti, José, por tu presencia. Y bueno, pues esta bajista. Soporte 22,82 y otro soporte el 22,56. Para mí. Luego ya cada uno tiene su propio análisis. Voy a mirar un momento los y dólar. El os y dólar es, digamos, el rezagado, ¿no? Es el rezagado, el australiano. Bueno, es el rezagado, ¿vale? Porque el sentimiento, no hay un catalista que, mmm, los índices también están un poquito de pausa, ¿vale? Y bueno, pues estaba un poquito... Salió, salió mala noticia también el otro día de, no sé si era el PPI, ¿vale? Del australiano, bueno, un dato fundamental que era malo para Australia, que fue un poco malo, ¿vale? Y entonces está, pues se está resintiendo aquí. Aunque lleva una subida bastante, muy espectacular, muy fina. Lenta pero segura. ¿De cuánto? De 620 puntos. Pues bueno, está en pullback de 140. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Pues bueno, voy a tirar un FIBO y ver que, bueno, todavía está el 3,82 que da tiempo. Que además es un nivel muy rico porque coincide con este máximo de aquí. Entonces este nivel, pues ya lo podéis ir anotando, poner una alarma, lo que sea, ¿vale? Lo que queráis, el que lo quiera usar, obviamente, pero que es un nivel... No, no uso FIBO, pues entonces da igual, márcalo porque es una resistencia que ha roto, por lo tanto es soporte. ¿Qué pasa? Que ahora el dólar está débil, es lo que esperas, Ossicat, Alejandro, vale, ahora lo miramos. Pues estará débil contra débil. Si el canadiense está débil y el Ossi está débil, estará débil también. Y no creo que haya mucha dirección, aunque parece que el australiano está más débil todavía. Ahora lo miro, ¿vale? Parece que es el más débil del día, por ahora. Lleva una bajada ya de 50 puntitos y, bueno, pues estamos con el mismo escenario. A corto plazo está débil, pero a largo plazo sigue siendo tendencia alcista. Entonces hay que manejar eso ahí. En una hora ya es bajista porque ya está el precio haciendo una buena serie. No solo eso, está confirmando la estructura, la está confirmando aquí, ¿vale? Es decir, hace unos soportes y luego te lo rompe a la baja, te lo rompe y te lo testea y te funciona perfecto. Este es otro tipo de entrada que también es lo mismo. Ponéis otro FIBO y tal. A toro pasado es muy fácil porque ya sabemos que ha pasado eso, pero tiene pues toda la anatomía, ¿no? Fail de hacer un máximo, momentum bajista, retest, etc. Nos indica que hay debilidad. Ahora, soportes y resistencias. Pues bueno, el 0,80, que es muy importante, hay que marcarlo, la gran figura. El 0,80 es un soporte muy psicológico y muy visual. Muy importante porque todo el mundo ve 7, 0,7, 0,7. Y de repente ve 0,8, pues eso es importante. Luego ya los 0,7, 7,8, 7,7, 7,6 ya no es tan importante. Pero del cambio del 0,7 al 0,8 sí es importante. Por lo tanto, yo lo veo bajista. En una hora por lo menos bajista. Pero el dólar, atención, soporte, el que está rompiendo ahora, 7,9,86, que está intentando romper ahora. Y habría que buscar aquí alguna zona, el 79,54, o incluso esta zona de aquí, el de 79,40. Pero tiene margen de bajada, ¿vale? Tiene margen de bajada importante. 600 puntos, es una subida curiosa. Podríais ajustar a lo mejor un FIBO desde este mínimo, aquí. Y da un nivel aquí, el 79,32, que coincide un poco porque el 3,8,2 ya se lo ha fumado por aquí, ¿vale? Voy a pasar un momento a OXICAT. Vamos a ver, el OXICAT está teniendo una bajada de 170. Alejandro desde el máximo, bueno, un poquito más desde el máximo. Pero voy a gráfico diario un momento. Primero, semanal. Cuanto más time frame, cuanto más información tenga yo, mejor. Gráfico semanal, está un poco sucio. Está un poco sucio porque está empezando a hacer aquí un poquito de triángulo, ¿vale? Entonces eso es un poco de indecisión. Es decir, es buscar el precio medio, ¿vale? Esto es lo mismo, siempre es lo mismo, chicos. El factor tiempo, siempre os he preguntado, penséis en el factor tiempo, ¿dónde se tira más tiempo por aquí el par? Por aquí, ¿no? Y por esta zona del medio. No voy a entrar, porque si no entramos en eso se complica. Pero lo que quiero que veáis es que está complicado, está un poco indeciso, porque los mínimos son ascendentes y los máximos son descendentes. Entonces está como comprimiendo la volatilidad y están buscando un precio, pues un precio que se siente cómodo, en semanal. En gráfico diario, pues que está muy raro porque tiene esto alcista. Ha roto aquí esta tendencia. Ahora voy a usar líneas de tendencia en este par porque está un poco sucio. Ha roto esto aquí y está testeando otra vez esta línea, ¿no? Entonces, bueno, está ligeramente alcista, ¿vale? Lo vería yo. Tendencia ligeramente alcista, ¿vale? Pero con una indecisión importante. Ligeramente alcista. Lleva tres días de bajada fuerte. Se ha roto el 3.82, que ayer se paró ahí, pero hoy ya no ha podido con él. Y sigue a la baja, ¿no? Podríais marcar a lo mejor este máximo aquí. Pues yo lo veo un poco bajista, Alejandro, ¿vale? Lo veo un poquito bajista y puede ser que te esté el 97.86 y precios menores también. También podríais tirar fibos bajistas aquí de arriba abajo. Pero no da ningún nivel claro el 1.005, ¿vale? Siempre que opere SOS y CAD, porque es más exótico, bueno, más cruce, Alejandro, lo tienes que... Tienes que entender la debilidad y la fortaleza. Dice, Freddy, me gustan tus líneas discontinuas de soportes y resistencias. Deja en el gráfico más limpio. No veo dónde hacerlo igual que tú. Pones un soporte y resistencia, el que sea. Haces doble clic, lo marcas, Freddy. Clic derecho, propiedades. Y aquí en Common, pues pones tu color y pones aquí el color, las líneas discontinuas, lo que tú quieras. Puntos, ta, 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 y pones el tamaño y ya está. Le das a OK y ya todas las siguientes que dibujes se van a quedar, van a ser iguales. Voy a mirar los índices y ahora contesto a Manuel lo que me ha pedido y cierro la sala porque se me va el tiempo. Entonces, índices, ¿qué pasa? Cuando baja el S&P 500, ¿qué hemos dicho? Que el dólar suele ponerse fuerte. Vale, Alejandro, gracias a ti. Lo siento que no me tiro mucho con el OSI-CAD porque es un par más cruce. Entonces, o sea, si quieres operar el OSI-CAD, tienes que hacer un análisis muy bueno de OSI-Dólar. Y de dólar contra el canadiense. Vale, tienes que analizar estos pares muy bien. Y luego ya miras el OSI-CAD, ¿vale? ¿Me entiendes, no? Siempre el dólar está ahí en medio. El S&P está haciendo pullback. Está un poco burbujeante, si es que pudiéramos llamar una burbuja a esto, porque es el mercado de acciones más grande, digamos, el stock market más grande del mundo. Y claro, sería una burbuja esto. Hombre, empieza a aparecer un poquito. Empieza a coger velocidad, tampoco demasiada, pero está empezando a coger velocidad. Toca pullback, lleva, ojo, cuatro días en rojo. Está interesante. Si esto decide no hacer otro pullback abajo, oye, lo mismo, el euro-dólar empieza desde aquí a donde estamos, a hacer una caída fuerte. Porque el 1,25 hay mucha resistencia. Sí, Javi, tienes razón. El australiano está terriblemente débil. Dice Javi, estoy de acuerdo. Se ve claro. Por lo tanto, podemos esperar un oro también un poquito débil. Bueno, el SP500 es lo que digo, atención chicos, porque llevaba meses, días sin parar, meses sin parar de subir. En semanas, en semanas, aquí había un récord de no sé cuántas semanas. Y yo aquí voy a marcar el origen de ese récord de las semanas, que se han escrito artículos, que se han hecho entrevistas, que se ha hablado mucho de esta subida de 20 semanas seguidas sin tener un día perdido, ¿vale? 18 o 15 o las que fueren. Y ahora, pues, el 2,700, ¿vale? Es un poco zona de dinero. Zona, digamos, de decisión. Que va a haber intercambio. 2,700 está lejos, porque es que ha hecho un máximo. Estamos en 2,800 y todavía queda. Puede haber pullback hasta aquí. Y luego ya el 2,600. ¿Que cae el 2,600? Pues, hombre, podríamos estar hablando ya de un pullback interesante. Voy a diario y oye. Puede haber espantada de largos, ¿vale? Es decir, mucha gente que ha comprado y decide espantar, decide salir y cobrar. Y entonces, para cobrar una compra, tú tienes que vender. Puede generar una fuerza vendedora. Bajo un momento a una hora y puedo ver cómo el precio, hay velocidad bajista y que esos soportes, pues, bueno, están siendo... Hay soporte, pero cada vez lo tiran antes. Vamos a ver qué pasa, ¿no? 2,812 resistencia. Si lo rompe al alza, el 2,835. Esta zona de aquí. Por supuesto, luego el máximo histórico. Que es el 2,837. Y ya para terminar, el DAX. ¿Qué pasa con el DAX? Mirad, qué debilidad, ¿no? Cuando hay mucha debilidad, para que lo sepáis así, si no, aunque tires un FIBO al mínimo, no te va a dar tiempo. Aquí a veces hay que usar otras estrategias o esperar a que te haga luego el pullback aquí. O esperarte y simplemente esperar. No mezcléis, ¿vale? Porque si os va bien con una. Fijaros el DAX. Con una señal de failure. Es de una señal hacia el máximo histórico. Sopa de tortuga. Esto es un trade clásico, 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 clásico de toda la vida. De hace 100 años esto es. Hace el máximo, rompe máximo histórico. Se escriben los periódicos. Salen toda la tirada de periódicos. Máximo histórico. El DAX está en máximo histórico. Y luego, a los 3, 4 días, está otra vez en el 12,800. ¿Vale? Esto es muy curioso. ¿Qué pasa? Que aquí estamos en un nivel muy fuerte. Y aquí es posible que encontremos soporte del DAX en toda esta zona. Esta zona es una zona de soporte. Si la rompe, si rompe esta zona a la baja, podemos esperar precios menores con contundencia. ¿Vale? Por lo menos hasta el 12,500, etc. Pero fijaros qué momentum bajista hay aquí. En caso contrario, si empieza a subir al alza, tenéis que tener estos niveles muy atentos. Saber qué niveles hay ahí para estar atentos a eso. ¿Vale? Esto es el DAX, pero hay debilidad. Sí, Manuel. Vale. Entonces, vamos a ver, Manuel, lo que ha comentado. Dice, mira, cuando uno pone una compra o una venta, tengo entendida que ella, la compra y la venta, entra como a hacer fila en las órdenes. Dice. Sí. Eso se llama FIFO. FIFO. Ahora te explico lo que es. FIFO. Uno no lo percibe porque tengo entendidos muy rápido. Pero me gustaría entender un poco más sobre la función de esa tabla o de lo que sucede cuando uno da una orden. Cómo se debe interpretar lo que se ve en ella. Tienes algún vídeo sobre el tema. Y gracias de verdad que son muy buenos sus vídeos. He aprendido mucho. Gracias, Manuel. No quiero mezclar mucho, ni voy a hablar mucho de esto porque no, porque lo que puede hacer es más daño que bien. ¿Vale? Entonces, las órdenes FIFO, lo que significa es... Bueno, FIFO. En el Forex todo más o menos es FIFO. First in. First out. Quiere decir que esto va por orden del que llega primero. Si tú pones tu orden antes que la mía, tu orden se activa antes que la mía. Porque la has puesto antes. First in, first out. Y si te sales antes que yo, sales antes que yo. ¿Vale? Es como funciona el mercado. FIFO. Con órdenes FIFO. ¿Vale? En el mercado Forex. Esto es lo que hacen los brokers. ¿Vale? Que te dicen que hacen. Los brokers son estos, usan FIFO. Porque no le dan preferencia a ninguna orden de que llegue otro cliente y diga, bueno, le voy a poner su orden primero. Pero suponte que yo son las 10, yo entro a las 10 y un minuto y tú entras a las 10 y 5 minutos. A poner un buy limit aquí abajo. Entonces, porque tú seas mejor cliente, a lo mejor ponen tu buy limit delante del mío, ¿no? Eso no sería FIFO. ¿Vale? Porque es el que primero llega, es el que primero entra y el que primero sale. ¿Vale? Eso es lo que tú, porque dices que hace fila en las órdenes. Te estoy explicando cómo funciona. Llega el broker y el broker la pone ahí. A partir de ese momento, esa orden se queda ahí, esperando a que llegue el precio. Cuando llega el precio, las va a ir activando por orden, como pone aquí FIFO, por orden de quién la ha puesto primero. Pero ya está. Luego, obviamente, las órdenes, no voy a entrar en este tema, porque aquí hay muchas, digamos, minudeces, que lo único que van a hacer es marearte. El problema del Forex, como no es centralizado, por mucho que yo te mire el Depth of Market, que no es más que nada que un sitio donde salen las ventas y las compras, a la izquierda y a la derecha, sale cuánto volumen hay de ventas y compras, lo puedo enseñar esta tarde. No es centralizado, no va a funcionar muy bien, porque es el de tu broker, no es el del mercado global. ¿Vale, Manuel? Manuel, eso lo puedes hacer en acciones, lo puedes hacer en futuros, pero para Forex te va a marear más que otra cosa. Un día puedo hablar un poquito de las órdenes si quieres, puedo hablar un poquito de esa psicología de ejecución, pero, y además lo de las tablas tampoco te has explicado bien claro. Hay muchas cosas, lo del footprint, que habló el otro día Jerónimo que lo puse y probablemente me lo preguntes por eso, porque ya te estás divagando y estás distrayéndote, y estás empezando a pensar en otras cosas, que puede estar bien, me parece correcto que lo estudies para que lo entiendas, pero que no te va a hacer ni ganador, ni te va a dar la panacea, ni eso los huevos de oro, ni es el Holy Grail, ni nada. ¿Vale, Manuel? Pero sí es importante entender cómo funcionan las órdenes. El SP se correcciona con el dólar, ¿vale? Si el dólar baja, normalmente el SP suele subir, normalmente, normalmente, no siempre, y con otros instrumentos, pero ahora me he pasado mucho, Manuel, y no tengo tiempo para responderte esta pregunta, de acuerdo, lo siento, no tengo tiempo. José dice, no miraste el EuroCat, si tú lo sabes ya. ¿Vale? Manuel, ¿puedo darle otro más a esto? Pues el EuroCat está alcista, ¿vale? Aquí tienes una resistencia, el 53.75, pero está ahí, ahí, ¿vale? A punto de romper máximo, estate atento de este nivel, del máximo que he marcado, del máximo anterior, ¿vale? José, de este máximo, pero no te cases con solo un par, o sea, ahora está en resistencia, pero si rompes este nivel al alza, pues mira, puedes hacer así, y ya tienes ya hecho tu dólar cut. ¿Qué he tardado? ¿30 segundos? Es que no tardas nada. Pues tienes esta zona, hay muchos soportes aquí, tienes que elegir, claro, no puedes elegir todos. Y el 53.72, ¿vale? Tengo que cerrar la sala, lo siento, chicos, no puedo contestaros, lo siento, de verdad, que luego tengo problemas, ¿vale? No puede ser tan largo el café y mercados, ¿vale? Es mi culpa, pero es que no puedo extenderme. Manuel, entras luego en la sesión y me... Lo siento, José, no tengo tiempo. Entras luego en la sesión, entráis luego en la sesión de la tarde y hablamos de esto un poco. Gracias a todos, Borja, José, Manuel, etcétera. Voy a cerrar la sala. Hoy, a las 3 de la tarde, voy a intentar estar aquí lo antes posible. Tengo una comida de negocios y no sé si voy a poder estar para la noticia, que son las 2 y media. Voy a venir lo antes posible después de la comida, ¿vale? Esperarme que voy a abrir la sala hoy para hacer trading esta tarde. Gracias a ti, Borja. Tú si quieres un crack. Manuel, Fernando, Kiko, etcétera. Alejandro, José, nos vemos esta tarde, ¿vale? Javier, Pepe, Moisés, Arnold, etcétera. La gente que nos ve. Un beso y hasta esta tarde, chicos. Suerte, controlar el riesgo y seguir vuestro plan. Hasta pronto. Chao, chao.